qué color te gusta qué color te gusta me gusta el rojo me gusta el rojo que color te gusta qué ¿Qué color te gusta? Me gusta el negro, me gusta el negro, ¿qué color te gusta? Me gusta el café, me gusta el café, ¿qué color te gusta? Me gusta el morado, me gusta el morado, ¿qué color te gusta? Me gusta el rosa, me gusta el rosa, ¿qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Me gusta el azul, me gusta el azul ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Me gusta el verde, me gusta el verde ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Me gusta el amarillo, me gusta el amarillo ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Color anaranjado, color anaranjado ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Me gusta el gris, me gusta el gris ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta?